La gente aquí para buscar un acto de nacimiento está durando dos y tres días. En mi caso yo vine para una corrección de datos. Vine el jueves pasado, me dijeron que había siete gente delante. Yo vine a las ocho de la mañana. Y que se duraba mucho tiempo en eso. Me dijeron que volviera el otro día. Cuando vine el otro día, tomo mi turno. Cuando me tocó entrar, me dice la muchacha que no, que son los jueves y los miércoles. Hoy vengo a las siete y media y a esta hora fue que me terminaron de atender. Sánchez alega que deben mejorar el servicio que le brindan al ciudadano, porque además de la asistencia deficiente que ofrecen, a manera personal, notra también a las personas que allí asisten. Dice que las autoridades deben prestar atención a la situación que se presenta en la Oficialía de Peravia en procura de brindar mejores atenciones y que los servicios que se ofrecen demoren menos tiempo, a la vez que resaltó que cada ciudadano que allí va paga por lo que requieren. Que pongan el ojo en esa situación para buscarle una solución, porque la población necesita tener sosiego, necesita tener paz, y necesita tranquilidad, y necesita comodidad, porque es un servicio que la gente paga, no es un servicio que le están regalando. La gente paga todos los servicios que aquí vienen a requerir.